Nacional de Apiterapia, también presidente de la Federación Internacional de Apiterapia. Bienvenido Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros, un gran honor tenerlos en Expo Encuentro Medicina Tradicional y Terapias Complementarias. Les dejo aquí para que puedan hacer uso de esta plataforma que es su segundo hogar. Muchísimas gracias y bienvenidos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla, si me lo permiten, y me avisan si está todo ok, si se ve bien. Bien, aquí está la presentación. Como bien lo comentó nuestra compañera, yo soy la doctora Luciana Gersi, trabajo con productos de la colmena y con abejas ya hace más de diez años. En este momento estamos en un momento crucial los apiterapeutas porque estamos utilizando todas nuestras herramientas para poder aplacar a este virus que nos ha paralizado y qué mejor que tener todas las herramientas posibles para poder trabajar. Pido por favor que todos los demás asistentes puedan apagar su micrófono como una señal de respeto al expositor, tanto para el doctor Andrés como para mí. Y si tienen alguna pregunta, hacerla por el chat o en todo caso que los moderadores le den la palabra a la persona que quiera hacer la pregunta, para que estemos coordinados y no haya ningún tipo de interrupción. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de aromieles y hablamos de mieles infusionadas, nos nos hace pensar qué cosa es lo que la doctora nos va a decir. ¿Angelita? Hay un problemita de audio, pero inmediatamente en cuanto a la doctora podamos escuchar. No, no se escucha bien. Ella se va a otros. Por el momento. Ya, ahora ya la escuchamos, doctora. Adelante. Sí, sí, todo bien. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya, perfecto. Doctora Luciana, ¿nos escucha? Sí, 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 yo las escucho bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfecto. Adelante. Sí. Sí, así. Adelante. Voy a acercar el micro a la boca para que sea un poco más fácil, ¿sí? Entonces, les decía que cuando hablamos de miel, la miel puede servir como un solvente, como también una solución. Tiene esas dos funcionalidades. En química, cuando nosotros recordamos estos dos conceptos, cuando hablamos de un solvente, siempre nos acordamos del agua, ¿no? El solvente es muy bueno para cargar un té, para hacer una infusión, para cargar el café. El alcohol es un excelente solvente también, pero en nuestro caso la miel de abeja nos va a servir también como un solvente para poder nosotros infusionar hierbas, para poder preservar alimentos y para dar una potencialidad a esta miel de abeja, que ya de por sí tiene muchas propiedades por ser también una solución, rica en vitaminas, rica en minerales, rica en aminoácidos y en glúcidos. Bien, entonces, es importante tener este concepto. Nos va a servir como solución, pero también nos va a servir como un solvente. Entonces, vamos a ver un poquito de definiciones. Cuando nosotros nos acordamos de la miel de abeja, debemos diferenciar bien cuál es la composición de la miel de abeja en bruto, quiere decir el néctar propiamente de la flor, y cuál es la composición luego que la abeja ha extraído el néctar y la ha procesado en su colmena. Si ustedes se dan cuenta en este cuadro, vamos a tener que la abejita le va a quitar más agua a este néctar, lo va a evaporar, lo va a enriquecer con enzimas, la concentración de los glúcidos va a cambiar ligeramente, vamos a tener también una gran riqueza en aminoácidos, se van a concentrar las proteínas más simples, va a tener un poco más de acidez, ¿no? Vamos a observar también que la miel de abeja va a tener minerales, como es el caso del sodio, del calcio, del potasio, el magnesio, el zinc, que sabemos muy bien que ayuda al crecimiento, a estimular hormonas, manganeso, selenio, etcétera, hasta hierro, ¿no es cierto? Entonces, estas, esta composición tan completa de la miel de abeja nos va a servir para aprovechar nosotros todo el potencial que este alimento tiene, tiene las vitaminas del complejo B, vitamina C, incluso hasta un poco de vitamina K, que ayuda a la coagulación. Entonces, fuera de estos componentes, siempre nos preguntan a nosotros los médicos apiterapeutas, doctora, si yo soy diabético, ¿puedo tomar miel de abeja? La respuesta es sí, porque la miel de abeja tiene contenido enzimático, tiene diastasas, tiene invertasas, y eso nos va a ayudar a digerir rápidamente los glúcidos, a poder reservarlos en forma de glucógeno en nuestro hígado, y por lo tanto, el tiempo que va a estar circulando en sangre va a ser menor que si nosotros consumimos un azúcar industrializado. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de aromiel, estamos hablando de una combinación de miel de abeja con un aceite esencial, pero no cualquier aceite esencial, tiene que ser un aceite esencial comestible y con fin terapéutico. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque nosotros en la industria tenemos muchos aceites esenciales que se trabajan para aromaterapia, pero no necesariamente el aceite de aromaterapia se puede utilizar para la vía oral. Entonces, ustedes tienen que fijarse bien al comprar un aceite esencial que diga apto para el consumo humano, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad de comprar aceites esenciales muy baratos, pero son aceites que son solamente para aromatizar ambientes y no necesariamente para la ingestión, así que hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, nosotros en el mercado podemos encontrar aromieles con tomillo, aromieles con eucalipto, aromieles con jengibre, incluso los jarabes que se suelen vender en la industria farmacéutica son propo aromieles. ¿Qué quiere decir? Una combinación de aceites esenciales, miel de abeja y propóleos. Bien, entonces, para que ustedes se familiaricen con el término, aromiel es una miel combinada con aceites esenciales. Una propo aromiel es una miel con aceites esenciales y con propóleos, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver algunas presentaciones farmacéuticas, que bueno, depende del país también, el tipo de marca que ustedes puedan encontrar. Pero, ¿qué diferencia hay con la miel infusionada? ¿Es lo mismo una aromiel que una miel infusionada? No. ¿Por qué? Porque en este caso ya no vamos a utilizar un aceite esencial concentrado mezclado con la miel de abeja, sino que, como les comenté, la miel de abeja va a servir como un solvente y las propiedades, los aceites esenciales, pero también otros componentes, las vitaminas, los minerales y otros componentes que puedan tener las plantas que vamos a introducir, se van a infundir en la miel, se van a mezclar en la miel de abeja y con el tiempo se irá concentrando cada vez más estos componentes biológicamente activos. Entonces, ustedes pueden tener aromieles con fines terapéuticos, perdón, mieles infusionadas, disculpen, con fines terapéuticos, o pueden tener mieles infusionadas con fines, digamos, más para repostería o, digamos, para mejorar el sabor de la miel de abeja, o darle un toque especial para el consumo, digamos, diario del paciente. Entonces, un ejemplo, por decirles, una miel infusionada de romero nos va a servir para infecciones respiratorias, nos va a servir una miel infusionada con eucalipto para infecciones respiratorias también, pero yo a mi miel le puedo poner un poco de lavanda y hacer que la miel también tenga un tinte relajante, o puedo usar mi miel infusionada no solamente para la vía oral, sino que yo me puedo hacer masajes con la miel con lavanda y voy a tener el efecto relajante de la lavanda y todos los efectos que conocemos de la miel de abeja. Entonces, no es lo mismo, pero tienen propiedades según el elemento que tú vayas a infusionar. Entonces, cuando nosotros queremos mejorar el espectro antibiótico de la miel, podemos también combinar la miel con aceites esenciales. Estuvimos aquí en el Perú haciendo un grupo de trabajo que lamentablemente no ganamos el concurso de la Concitec, lo ganó el que estaba haciendo la vacuna contra el COVID, pero hicimos un proyecto muy bonito sobre la actividad antiviral de la combinación de miel de abeja con el aceite esencial de eucaliptos glóbulus. Y hay varios estudios de investigación que avalan que el aceite de eucalipto tiene una acción virucida. Y así también ustedes pueden combinar con otros aceites esenciales para potenciar el efecto antibiótico que ya de por sí tiene la miel de abeja. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estoy muy interesada en empezar a trabajar con el aceite esencial de muña, que aquí en el Perú utilizamos mucho la muña para gastritis, y se ha encontrado que tiene una acción anti-helicobacter pylori. Entonces, combinar el aceite esencial de muña con la miel de abeja para un paciente con gastritis por helicobacter es una excelente opción, en vez de darle un bombardeo de antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, así vamos a ir encontrando. Ahora, ¿cuánto de aceite esencial le he hecho? Porque esa es una pregunta muy frecuente. Hay personas que agarran el frasco y se lo echan a priori, ¿no? ¡Guau! Adentro de la miel lo mezclo y a ver qué pasará, ¿no? Pero así como cualquier otro medicamento, el aceite esencial tiene que ser utilizado responsablemente. La literatura que pude yo revisar, normalmente se utiliza entre 1 a 10 gotas de aceite esencial concentrado de plantas por cada 100 gramos de miel de abeja. Entonces, si yo tengo mi frasco, por decir, de 200 gramos, utilizaré máximo 20 gotas del aceite esencial que yo quiero trabajar. Si tengo un frasco de medio kilo, pues haré mi regla de tres simple, y así voy a ir aumentando la cantidad de gotas. Ahora, ¿qué miel utilizar? Depende de la miel que tú tengas en tu región. Lo ideal, eso lo conversamos alguna vez, las mieles de la región donde vive el paciente son las mejores mieles para ese tipo de paciente. Pero, en todo caso, si es que el paciente vive en un lugar lejano o de repente no tiene acceso a la miel de abeja y viene a tu consulta, si le das una miel polifloral, está bien. Porque, como la abeja ha visitado diferentes tipos de floraciones, no vas a tener una concentración específica de un tipo de planta, salvo que tú quieras trabajar algún efecto específico, ¿no es cierto? Entonces, ahí le darás una miel monofloral. ¿Bien? Entonces, ¿pueden utilizar polifloral? Sí, sí pueden. ¿Pueden utilizar monofloral? Si es lo que hay en la región, lo pueden utilizar, pero recuerden que la miel monofloral, por venir de una sola planta, va a tener ya un efecto específico. La polifloral, digamos que va a estar un poquito más variada y el mezclarlo con un aceite esencial va a potenciar el aceite esencial que nosotros estamos trabajando. ¿Bien? Entonces, vuelvo a hacer la alerta que el aceite esencial que van a utilizar sea para consumo humano. Bien, entonces, estas son unas aromieles que tuve la oportunidad de trabajar en estos años. Tuve un maestro cubano, el doctor José Antonio Pérez Sertucho, ojalá algún día lo podamos invitar a la FELAPI, y él nos tenía estas formulaciones para trabajar pacientes con problemas respiratorios, bronquitis, neumonía o faringoamigdalitis. Teníamos aromiel de eucalipto, que por cada 100 gramos de miel de abeja utilizábamos cuatro gotas de aceite esencial de eucalipto glóbulus. Teníamos la aromiel de tomillo, donde combinábamos 100 gramos de miel de abeja por cuatro gotas del aceite de timus vulgaris, que es el tomillo, y la aromiel de romero, que eran 100 gramos de miel de abeja con cuatro gotas del aceite de rosmerin, que es el nombre científico del romero. Pero también teníamos combinaciones de todo esto, entonces agarrábamos medio kilo de miel de abeja y mezclábamos los tres aceites en ese frasco. Y el paciente realmente tenía una espectoración que ayudaba muchísimo a eliminar todo este moco que estaba lleno de infección, y el paciente respondía rápidamente dentro de la primera o segunda semana de tratamiento. Entonces vamos a hacer la formulación de acuerdo también al estado del paciente. Pero, como en esta época de pandemia, para al menos para mí fue difícil poder acceder a aceites esenciales porque no todas las tiendas naturistas estuvieron abiertas, empezamos a utilizar productos que teníamos en casa o que podíamos tener en un mercado, ¿no es cierto? Entonces, aquí empezamos a trabajar la miel infusionada respiratoria, que era una mezcla de miel de abeja con cuatro a seis dientes de ajos grandes, de preferencia yo los pico, si es que el paciente es un poquito quisquilloso, los pico chiquitos, pero si el paciente no es muy quisquilloso le pongo los ajos enteros, pelados, eso sí, sin cáscara, le pongo jengibre en polvo, media cucharadita de jengibre por ese medio kilo de miel de abeja, porque le da un picor especial, hay algunos pacientes que lo toleran, otros no mucho, y le pongo una cucharadita de semillas de cardamón, entonces todos estos elementos, como sabemos en la medicina tradicional china, son calientes, y estos elementos calientes nos van a ayudar a espectorar las flemas, nos van a ayudar a descongestionar al pulmón, y el paciente incluso va a tener cese de los síntomas generales, porque acuérdense que los los cuadros respiratorios también vienen con malestar general, vienen con dolor corporal, dolor articular, y tanto el jengibre como el ajo ayudan mucho a aplacar estos dolores articulares y musculares, bien, también formulamos miel infusionada con hoja, perdón, flores de lavanda secas, por acá les había yo reservado las flores de lavanda, bueno, en un minutito se las presento, eso lo conseguimos también en algunos mercados, y colocábamos en 500 gramos de miel de abeja una cucharadita de flor de lavanda, y lo macerábamos. Había mucha gente que me decía, doctora, ¿por qué no le echa más? Y es que en alguna oportunidad yo he tomado una infusión nada más de lavanda, y le he echado media cucharita, y he quedado noqueada, o sea, me duermo automáticamente. Entonces, la idea tampoco es que el paciente se quede dormido, inhabilitado, sino que lo ceden, pero suavemente, ¿no? Entonces, en medio kilo de miel, una cucharadita de flores de lavanda, está bastante justo para que esté tranquilo, pero tampoco cedado al 100%, ¿bien? También estábamos formulando miel infusionada para artritis, hay algunos pacientes que han estado con estas molestias durante la pandemia, y a los que no hemos podido atender con apitoxina, que les dimos este preparado de miel de abeja con una cucharita de clavos de olor, una cucharadita de canela en polvo, y una cucharadita de jengibre en polvo. Nuevamente, son muchos elementos yang, muy calientes, esto ayuda mucho al paciente con artritis, y les alivia mucho el dolor. Y bueno, ya para terminar, porque hemos hecho la exposición un poco corta, porque más me interesa la participación de todos los panelistas que nos acompañan para que den su opinión al respecto, es que también la miel de abeja no sirve solo como terapia, sino que como un excelente alimento, y cuanto más lo combinemos con los alimentos que nosotros ingerimos a diario, pues más los enriquecemos. Entonces, estos preparados tuve la suerte de probarlos en Canadá, en Apimondi, en este año, el año pasado, y sí, tengo algunos amigos por el Facebook que lo están practicando, que están haciendo la mezcla de cacao orgánico con miel de abeja. El cacao tiene que ser lo más, el mayor porcentaje posible, no manteca de cacao, sino cacao puro, ¿no? A partir de 50%, 65% hasta 85% con miel. Las cremas de maní, que también yo sé que se consumen mucho en el norte, en la zona norte, no sé en México qué tanto consumen la crema de maní, pero sé que más al norte, en Estados Unidos, Canadá, consumen mucha crema de maní. Pero esta crema de maní natural, con miel de abeja, tiene mucho aceite esencial vegetal, y ayuda mucho también en las dietas que ahora las llamamos dietas keto, no, dietas cetónicas, cetogénicas, perdón. La preservación de algunos alimentos también, acuérdense que nosotros estamos acostumbrados a verlos enlatados de frutas, y es lo más dañino que existe, así que si quieren preservar una fruta, mantener todas sus propiedades y que no les salga ningún tipo de hongo, presérvenlo en miel de abeja. Pueden utilizar frascos de vidrio como los que ven ahí, y pueden preservar sus frutos secos, pueden preservar las frutas como la piña, las fresas, los frutos rojos en general, se conservan bastante bien en miel de abeja, y enriquecen a la miel de abeja con sus vitaminas, con sus minerales y aminoácidos. Entonces, así como lo utilizamos como terapia, también vamos a tener que aprender a utilizarlo para enriquecer nuestros alimentos y para preservar nuestros alimentos. Bien, entonces conmigo eso es todo. Yo les agradezco por la atención y me interesa mucho la participación ahora de los demás panelistas para que puedan compartir sus experiencias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos bastante toda su aportación. Bueno, ahora dentro de la salita, como la doctora misma les ha otorgado la palabra, si gustan, para que vayamos respondiendo preguntas dentro de la salita y también tenemos bastantes personas viendo el Facebook clip. Entonces, vamos a iniciar haciendo el cuestionamiento de preguntas. Bueno, tenemos a Carlos Flores, le manda saludos desde el Ecuador. Ahora, también nos estamos transmitiendo en la página de la Federación Latinoamericana de Epiterapia para las personas que están comentando desde dónde se puede ver su video. También la página de la doctora Luciana, doctora Abeja, también estamos en la página del doctor Andrés Castillo, Expo Encuentro Medicinas Tradicionales y Complementarias y Apiterapia Toluca y Medicina Natural. Por aquí nos preguntan, un segundito, Víctor Esquivel nos pregunta, doctora, para la miel con lavanda, debe ser lavanda fresca, seca o no importa. La lavanda que yo utilizo es lavanda seca, lavanda seca, porque aquí al menos en Lima no es fácil que crezca la lavanda, la tenemos que conseguir de fuera, no crece bien aquí. Entonces nosotros utilizamos la lavanda seca. Si me das un segundito, te voy a traer ahora la lavanda para podérselas mostrar en cámara, si no te cambié de posición la computadora, dame un minutito. Perfecto. Bueno, aprovechamos estos minutitos, que está la doctora este ocupada, para comentarles a nuestros amigos de Facebook y Expo Encuentro, que nos están viendo en vivo, en estos momentos, que nos pueden hacer sus preguntitas para que aquí les vayamos a la doctora, y también las personas que están dentro de la salita de Zoom, que son bastantes, pueden hacernos las preguntas, para que se vayan haciendo en voz alta. Bueno, adelante. Mira, acá te muestro, ahí están, estas son las hojitas secas de lavanda, me las venden en el mercado así, en unos tapercitos de plástico, ya vienen secas, y de estas utilizamos, como les digo, una cucharita nada más, porque hasta de aquí ya se huele fuertísimo la lavanda. Así que ahí la tienen en esta presentación. Doctora Luciana, nos pregunta Ernesto Jorge, de Buenos Aires, Argentina, ¿puede explicar un poco más sobre la preparación de miel con frutos secos? Ya, eso es bien interesante. Mira, nosotros en medicina conocemos que uno de los cuadros más letales que se observan con frutos secos es cuando al maní o a las almendras le salen hongos. Tienen una especie de hongos, ahorita no me acuerdo muy bien la especie, pero tiene una especie de hongo que puede dar shock anafiláctico y muerte. Si nosotros preservamos mal los frutos secos y le salen este tipo de hongo, podemos matar gente. Entonces, una manera de preservar los frutos secos es colocarlos en un frasco de vidrio y que toda la miel de abeja los cubra. No sé si me dejo entender. O sea, echamos, por decir, las almendras o el maní y echamos la miel de abeja hasta que se cubra todo el fruto seco y los cerramos. Si es posible al vacío, al vacío y si no, en un frasco que tenga rosca que pueda, que pueda hacer el vacío suficiente. Acuérdate que donde hay miel no hay hongos, salvo que la miel sea muy adulterada. Si no, si es miel natural, no hay crecimiento de hongos. Entonces, esta práctica de preservar los frutos secos en miel de abeja evita justamente la aparición de ese hongo que puede ser letal para las personas. Ahora, mucha gente me dice, ¿lo pongo con con el cascarón o lo coloco ya pelado? ¿No? De preferencia pelado, ¿no? Porque para que también el fruto seco se embeba un poquito en la miel de abeja y realmente, qué pena, no he visto a Jorge Corredor por ahí entre los panelistas, no lo he observado, pero tuvimos la oportunidad con Jorge Corredor de probar cada una de las mieles con estos frutos secos y nos dimos una empanzada terrible porque era delicioso. Realmente se conserva muy bien y tiene muy buen sabor. Muy bien, doctora Antonio Vázquez también nos dice si hay alguna infusión, alguna miel infusionada que ayude a bajar de peso. Bueno, es que para bajar de peso hay que cosernos la boca un poco, ¿no? Dejar de comer tanto. Bueno, acuérdense que la miel de abeja es un laxante suave, ¿no? Entonces el consumo de miel a diario hace que una persona tenga un buen funcionamiento intestinal y si ustedes quieren bajar el índice, lo que sí yo he utilizado es la combinación con cúrcuma. Si ustedes mezclan la miel de abeja con cúrcuma, que es, nosotros aquí en Perú le decimos palillo, me imagino que en otros países tiene otro nombre, pero es la cúrcuma longa, ustedes pueden ayudar a bajar de peso al paciente con miel, cúrcuma y jengibre, o miel, cúrcuma, jengibre y ajo, porque todos estos elementos ayudan a eliminar el colesterol malo y ayudan a eliminar los triglicéridos en exceso. Entonces, si un paciente quiere, digamos, una manera natural de bajar de peso y utilizar la miel como base, puede mezclarlo con los ajos, con jengibre y con cúrcuma longa, que es, bueno, aquí le decimos palillos, ¿no? Se puede utilizar. Muchas gracias. Doctora, también nos escribe, este, Antón Igual, de Cahuacán, Estado de México. Doctora, hay mieles infusionadas que ayudan, a no, esa ya se la había comentado, ¿verdad? Olipac, doctora, muchas gracias para la miel infusionada para uso respiratorio. ¿Se pone a calentar la miel? No, 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 no. Aquí en ningún momento hemos calentado nada. Se llama infusionada porque estás colocando dentro de un, de un, de una miel de abeja, una hierba. Así como nosotros hacemos infusión, pero en agua, en el caso de, de la miel de abeja, no necesitas calentarla para poder extraer los principios activos de las plantas. Lo que sí, lo que te va a ayudar es el tiempo de infusión. Entonces, para que tenga un efecto terapéutico bien, bien formado, lo ideal sería que se pudiera infusionar esta miel más de 30 días, para que pueda, el, el, digamos, la hierba poder transfundir a la miel de abeja los componentes biológicos. Hay algunas mieles que podrían hacerlo antes, sí, hay, cuando utilizamos en polvo el jengibre o en polvo la cúrcuma, casi automáticamente ustedes lo pueden mezclar y tener los resultados que están buscando. Pero en algunas personas, en vez de utilizar polvo, les gusta utilizar, por ejemplo, los rizomas, ¿no? Como es el caso del jengibre en rizoma o la cúrcuma en rizoma. Ahí sí va a demorar por lo menos un mes para que empiece a compartir sus, sus productos biológicos con la miel de abeja. Entonces, va a depender con qué presentación lo mezclas para saber a partir de cuándo la voy a utilizar. Pero no me la calienten, por favor. No. Hay una, hay una pregunta, perdóname, Sol Rayas dice, hola, muchas gracias por tan importante información. ¿Alguna infusión de miel para combatir la anemia? Uy, ahí sí me agarraste. Yo utilizo para la anemia otros productos de la colmena, o sea, mezclar de repente miel de abeja con jalea real. Yo trabajo mucho con jalea real y anemia. Pero la miel sola para anemia no la utilizo. Siempre trato de utilizar otro producto de la colmena para ayudar a la regeneración de estos glóbulos rojos, ¿no? Entonces, en mi experiencia no, pero de repente alguno de los panelistas sí ha utilizado la combinación, Gustavo, de miel de abeja con alguna otra, con algún otro aceite esencial o infusionar miel para anemia. Con polen. Bueno, con polen, claro. Con polen y con jalea real, ¿verdad, Susu? Con polen y con jalea real funciona bastante bien. Dime, Gustavo, ahora sí, discúlpame. Tenemos una pregunta de Blanca Moreno que dice, ¿en qué porcentaje se pone la cúrcuma y cómo se come o cómo se administra? Ya, mira, si la tienes en polvo, le puedes echar una cucharita. ¿Sí? Cucharita me, 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 yo hago los preparados en medio kilo de miel de abeja. En medio kilo. ¿Sí? En medio kilo. Estamos usando de punto de referencia para, para las mieles infusionadas medio kilo. Si revisamos nuevamente las diapositivas, estoy poniendo en un frasco de medio kilo. Diferente a cuando hablamos de aromiel, que hemos puesto una medida de 100 gramos de miel de abeja. ¿Sí? Entonces, yo utilizo tanto de jengibre en polvo como de cúrcuma en polvo, una cucharadita de, cucharadita de té para medio kilo de miel de abeja. Es regular. Porque acuérdate que tanto el jengibre como la cúrcuma, si bien se pueden utilizar muy bien para artritis, para bajar colesterol, son gastrolesivos. O sea, irritan el estómago. Entonces, no podemos excedernos en el consumo porque empieza a tener síntomas de gastritis. ¿Ya? Entonces, una cucharita, a ver si tengo por acá las unidades de medida, una cucharita de té, ¿no? Es la cucharita de cinco milímetros. Equivalente a diez gramos. Y la cuchara es equivalente a 20. Claro, tendría que ser más o menos diez gramos, sí. Y Susana, tienes una pregunta, ¿verdad? Ahí Susana está esperando para una pregunta. Sí, un aporte, un aporte, ¿no? Adelante, Susana. No, no, es que quería, ya, 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 la puntuadora, yo quería saber la vida funcionada para la tranquilizar, por ejemplo, que lleva miel, clavo de olor, canela, un poco jengibre, la verde tranquilizante, la, la, eh, como espectorante que lleva cucharitas de ajo, cucharitas de jengibre, etcétera. O sea, el tiempo para infusionarlo son treinta días, creo que es el tiempo, es el quince días, treinta días, ¿cuál es la realidad? O sea, podría, si tú quieres tener, eh, resultados más, digamos, más tangibles, tiene que ser la mayor cantidad posible de infusión, a eso me refiero, ¿no? Entonces, eh, si tú preparas hoy una miel infusionada y quieres empezar a consumir la mañana y estás colocando los dientes de ajo enteros, el porcentaje de los aceites esenciales y los productos biológicos que se va a infundir en la miel va a ser mucho menor que si yo la tengo reposada treinta días, me dejo entender, salvo que utilice, como les estoy explicando a Gustavo, que utilices en polvo, si ya está en polvo, entonces rápidamente tú puedes tener los principios activos mezclados con la miel y utilizarlo el día dos, pero yo te digo, prefiero que lo maceres más tiempo con la planta natural que un pulverizado, porque acuérdate que todo aquel proceso que tú le hagas a un alimento le resta propiedades, entonces si yo puedo mejor utilizar el ajo crudo, la raíz de jengibre cruda, la cúrcuma cruda y el agua infusionar en la miel es mucho más efectivo que cuando yo utilizo un polvito que ya lo he resecado, acuérdate que el pulverizar también genera fricción y hay muchos elementos volátiles que se van a perder, entonces mientras más natural sea la infusión y más tiempo tenga macerando, mucho mejor resultado, a eso me refiero. Tengo un aporte, ¿puedo agregarlo? Sí, claro. A propósito de, yo hago mi propóleo al 10% en alcohol etílico y una vez que lo tengo ya listo, procesado, lo uso para macerar hierbas, meto ajo, meto canela, coleno, le pongo hojas de palto, todas esas cosas las tengo en mi casa, pero no la canela, palto, la pico bien, ¿cierto? La hoja de palto, la hoja de nogal y tomillo. Y ese propóleo va a extraer todos los principios activos de todas estas plantas, después en una miel yo le echo ese propóleo, queda pero una bomba. Claro, perfecto, porque acuérdate que el alcohol es un excelente solvente también, que entonces va a sacar todas las propiedades de las plantas. Angélica, ¿algún aporte? Muchas gracias, doctora, por su aportación. Tenemos por aquí varias preguntitas todavía de Katy. Buenas tardes, doctora. ¿Me puede regalar su contacto para asesoría? Claro que sí, Katy, aparece al final de la página y también aparece referenciado como doctora Abeja en su página de Facebook Live. Con mucho gusto ahorita también a través del Facebook Live te vamos a volver a reenviar el link para que puedas accesar. Adolfo Arcínega nos dice, ¿cuál sería el peso en gramos de los tubérculos de jengibre y de cúrcuma? Parece ser que ahorita ya nos hizo el comentario la doctora, ya quedó respondida a su pregunta. Josué Arroyo de Colombia nos comenta si se puede realizar una infusión con orégano. Sí, claro. Y mira, con orégano sirve para control de gases, o sea, para flatulencia. Se sirve también para ayudar a aliviar síntomas respiratorios porque el orégano también se utiliza muy bien para esos fines. Pueden hacer también una combinación, no lo puse en el PowerPoint, pero con anís estrella o anís estrellado, no sé cómo los conocen por allá. El anís estrella es excelente también para la flatulencia. Entonces, ustedes pueden hacer las combinaciones según la necesidad que tenga el paciente. O sea, la idea es que nosotros podamos personalizar su miel infusionada o su aromiel según las necesidades que tenga el paciente. Y también importante saber que el paciente no sea alérgico a alguno de los componentes, porque sí me ha pasado que he dado por decir a una persona que a lo mejor era alérgico al eucalipto y le di una aromiel de eucalipto y se complicó la cosa y era porque era no alérgico a la miel, sino al aceite esencial de eucalipto. Entonces, hay que tener en cuenta también las alergias del paciente. Hay que tener en cuenta también que cuando son proparomieles respiratorias o aromieles respiratorias, el síntoma inicial va a ser el aumento de la tos y aumento de la secreción, va a generar bastante flema líquida que va a tener que espectorar. Y luego de ese proceso de espectoración ya empieza a ceder la tos y a ceder los síntomas. Eso es algo muy importante que a veces los pacientes se asustan y dicen estoy peor porque toso más y elimino mucha flema. Y es que ese es el objetivo, sacar toda la secreción que está infectada y que el paciente pueda espectorarlo de manera adecuada. Muy bien, doctora. Esa parte que usted comenta es importantísima, ¿no? Cuando acá en el consultorio se les llega a dar el eucalipto para que hagan vaporización en casa, refieren que llegan a tener mucha mayor espectoración de la secreción. Y importante también mencionar que, bueno, el eucalipto no es como tal que produzca la alergia, sino el paciente puede tener el sistema inmune bajo y puede ser que ya sea alérgico, como usted mismo lo está comentando en este momento, al eucalipto, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Tenemos, bueno, aquí bastantes saludos y vamos a ver, a empezar a contestar las preguntitas del Facebook. Bueno, preguntaban que si la miel tiene el mismo efecto ingerida, el masaje o untada. No sé si... Tópica o por vía oral. ¿Pero de cuál de las mieles? ¿La miel infusionada? Como tal, se refieren al término de la aromiel, ya que usted hacía mención durante la presentación que también el aromiel se puede preparar y se puede aplicar de forma tópica en un masaje con miel. Así es. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene problemas en la piel, yo por ejemplo, en este momento tengo una sobrina que a la que le estoy haciendo unos faciales cada semana de la miel con lavanda y ella tiene la piel rosácea y cuando le coloco un masaje suave en el rostro por media hora con la miel con lavanda, se descongestiona mucho, tanto por el efecto de la miel de abeja que es emoliente y tiene nutrientes y la lavanda que también la relaja mucho. Entonces, haciendo el masaje facial en esta paciente con la miel infusionada de lavanda, estoy haciendo que se relaje por el olor a la lavanda y también el efecto purificante de la miel en el rostro y también antiinfeccioso, porque acuérdense que las chicas con rosácea también tienen acné, tienen muchos granitos purulentos. Entonces, hacemos todo a la vez, el masaje facial, desinfección con la miel de abeja y el olor de la lavanda que le va a ayudar a relajarse, a estar mucho más calmado. Entonces, sí, yo lo estoy utilizando en masaje facial, que de repente se puede hacer, yo creo que quien tiene mucho más experiencia con masajes con miel de abeja es Jonathan, no sé si está por ahí Jonathan de Brasil, él nos compartió unos videos de masaje con miel de abeja, no sé si él tiene alguna experiencia de masaje en la zona dorsal o en la zona lumbar con miel de abeja y aceites. Bueno, también vamos, vamos. Va a participar un ratito Jonathan que nos pueda un poquito compartir la experiencia. Gracias, doctora. Entonces, doctora Luciana, yo no tengo, agregamos ahora un especialista que es el doctor Mikael, él que dio este curso, yo ainda no participei. Doctor Mikael después puede hablar un poquito más. Brasileiro, doctor Mikael. El doctor Mikael. El profesor, masaje en rusa. Bueno, si no, esto sería que no bueno, entonces, parece ser que nos hizo comentario referente a la participación del otro doctor. Angélica Palacios nos comenta si se puede destilar por arrastre de valor, aceites esenciales de jengibre, ajo, cúrcuma. Gracias a estos aceites se pueden mezclar completamente con miel. Angélica. Si quiere participar José, le voy a ceder un rato la palabra José Cabrera. Doctora, ya casi terminamos las preguntitas que tenemos para usted. Gracias, Luciana. Muchísimas gracias. Yo creo que todo masaje sin utilizar ninguna sustancia activa, lo que va a estimular primerito es el sistema nervioso. Una vez que mejoremos el sistema nervioso periférico extraordinario. Si utilizamos cualquier sustancia, incluida la miel de abeja, ¿qué va a hacer? Va a tonificar, ¿no es cierto? Y va a nutrir. Esas son las dos partes principales y fundamentales. Ahora, con el masaje podemos hacer un masaje suave, pero con la miel de abeja no vamos a poder hacer un masaje suave porque se te va a pegar en las manos. Así es. Al pegarse en las manos va a irritar la piel y eso va a hacer que logremos una circulación extraordinaria de la sangre en la espalda. Hasta ahora ustedes han visto que Estefan utiliza mucho el masaje. Jonathan también nos envió un video, pero sí me gustaría, sí me gustaría, por ejemplo, hacer un masaje hasta donde se pueda. Ojo, hasta donde se pueda en todo el cuerpo, porque no es que solamente en la espalda necesitamos mayor energía, necesitamos mayor circulación, mayor nutrientes, sino también en el resto del cuerpo. Recuerden que es importante llegar con la energía a los lugares más alejados del cuerpo. Entonces, la única manera de poder hacer llegar tanto, tanto nutrientes como mejorar temperatura en las partes más lejanas de la piel es a través del masaje. Yo sí creo que es conveniente de que lo hagamos no solamente en la espalda, sino también en el resto del cuerpo hasta donde se pueda y de esa manera vamos a lograr una mayor circulación de sangre, una mayor oxigenación, una mayor apertura de poros y nos vamos a sentir después de eso de maravilla. Así es, gracias José. Muchas gracias José. Doctora Luciana, bueno, nos, Laura Imelda, pues nos agradece todas las respuestas que usted le ha dado, que ya hicimos varias preguntitas y María Antonia García nos pregunta si le puede recomendar usted alguna infusión para la sinusitis. Una infusión, pero estamos hablando de mieles infusionadas. Le puedo utilizar la respiratoria, la respiratoria que mencionamos hace un rato, que puede ser con aceite esencial de eucalipto o puede ser la que tiene aceite esencial de tomillo, que el tomillo es muy buen fluidificante también de flema, se utiliza mucho, sobre todo en Europa, se usa mucho el tomillo y también la aro miel de romero, que también sirve muy bien para despejar vías respiratorias o la combinación de los tres, pero el que va a conseguir más rápido es el de eucalipto y el de tomillo. Esos son los dos que yo trabajo más. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ahora, Angélica, yo creo que hacemos una o dos preguntitas más para poderle dar pase al doctor Andrés Castillo, porque ya estamos casi 50 minutos para que la audiencia pueda también escuchar al otro ponente. Con esta preguntita ya estaríamos finalizando, nada más agregar la parte de esta última, también, bueno, en lo personal, el uso también de la salvia de bolita es bastante buena para este tipo de productos. Entonces, muchísimas gracias, doctora Luciana, agradecemos. Aquí el panel tiene usted toda la salita de Zoom junto con el doctor Andrés Castillo llena y también aquí el Facebook Live con bastantes preguntitas, pero bueno, ya la doctora, quien guste, por favor, acceder a su página, doctora Abeja, por Facebook Live. Ella va a estar ahí pendiente para poder preguntitas con mucho gusto. Adelante, doctora, ¿desea agregarnos algo más? No, un agradecimiento especial siempre a Expo Encuentro de Medicinas Alternativas, porque siempre está velando por la salud del mundo, no solamente de México, sino del mundo. Y estoy muy contenta porque realmente el aporte de cada uno de los API terapeutas que están en este excelente panel son según la gran experiencia que tiene cada uno, ¿no? Entonces, agradecida por la invitación, agradecida por los panelistas de primer nivel y le doy pase al doctor Andrés Castillo para que nos pueda exponer su tema, que también es muy interesante, sobre el tema de los protocolos, que es algo que es importantísimo saber también en apiterapia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Bueno, pues ahora tenemos presentando con ustedes al doctor Andrés Castillo. Muy bien. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Luciana. Sí, muy gentil. Genial, Luciana. Gracias por tu trabajo y por tu gentileza de colaborar siempre con la Federación Latinoamericana de Epiterapia, tu gran carisma y también tu trabajo de investigación que lo hace siempre. Muy interesante, muy gentil y muy agradecido por tu información. Voy ahora a compartir una pantalla. Déjenme verle. Parece que estamos ahí con la exposición. Ahí está, doctor. Sí se alcanza a ver ya su pantalla. Ahí parece que estoy en pantalla completa. Muy bien. Bueno, siempre Bismillah y Rahman y Rahim. En nombre de Allah siempre se hacen las cosas y todo sale bien, que es lo más importante. Bueno, vamos a pasarnos a un tema totalmente, digamos, diferente, muy controversial sobre el tema del uso de la pitoxina. Habíamos quedado con Angélica a conversar sobre este tema de la pitoxina porque siempre hay muchas preguntas vinculadas a este tema y es importante que logremos hacer y que capte la gente la información primordial para poder tomar decisiones. Lo más importante en cualquier tipo de problema es tomar una decisión y siempre ha sido una complejidad grande alrededor de toda la gente que hace apiterapia en el mundo, que no es posible ponernos de acuerdo en la cantidad de apitoxina y en el uso de apitoxina. Acordémonos que apiterapia no es el uso de la apitoxina, es el uso de todos los productos y todos sus derivados, como habíamos hablado, la miel, el polo y el propóleo, pero hablando y haciendo un paréntesis corto porque no se puede alejar una cosa de otra, haciendo un paréntesis sobre el tema de la apitoxina, es importante llegar a acuerdos y de los años que he venido trabajando desde más o menos unos 15 años atrás que estoy en el tema de la apiterapia, es difícil ponerse de acuerdo, es difícil seguir una literatura y es muy complicado que todos nos pongamos de acuerdo en el uso de la apitoxina en especial. En el resto de los productos es mucho más sencillo, pero en la apitoxina causa inconvenientes. Entonces, la filosofía y la técnica que siempre he tratado de llevar luego de haberme equivocado muchas veces, como siempre les comento, es el respeto al participante, el respeto al paciente. Entonces, el paciente es el quien debe dar la tutela de recibir un estímulo o una sustancia, en este caso la apitoxina, y su respuesta o el efecto de respuesta que tengamos es el que marcará la pauta. Con este preámbulo quiero llegar que la única persona que sabe del tema de apiterapia es el cuerpo mismo, es el individuo. Entonces, hay que individualizar la terapia. Y en este punto es en donde más he trabajado en los últimos años, tratando de armar protocolos y procesos y de estandarizar la apiterapia para que todas las personas sean terapeutas o no terapeutas, entusiastas o no, o gente que ha llegado por su enfermedad a encontrar que la apitoxina, la picadura de abeja, tiene un efecto terapéutico, traten de tener la base estructurada, pero no sólo porque un científico o un investigador lo dice, sino porque la estadística lo dice y porque la ética lo recomienda de la mejor manera posible. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no hay cómo llegar a consenso, sino únicamente individualizar la terapia. Siempre que he comentado estos temas, he recibido muchas réplicas de la mayoría de personas que están escuchando a mí me dicen, pero ¿cómo puede ser posible de que individualice en la terapia? Es muy difícil, claro que es difícil, claro que es complicado, pero es la única forma, es la única manera de llegar exactamente a cada persona como se debe llegar. Si nosotros tomamos en consideración un contingente humano que tiene un diagnóstico, por ejemplo, artritis reumatoidea, por ejemplo, migraña y hacemos y tenemos una sustancia que en este caso es la pitoxina y nosotros ponemos sólo las dos variables, apitoxina y artritis o migraña y tratamos de vincular las dos, es sumamente complejo y difícil y en algunos tendremos resultados, en otros efectos adversos, en otros de hipersensibilidad, en otros causaremos noxas, en otros habrá alergias, en otros habrá grandes resultados en corto tiempo y en otros habrá en largo tiempo, es decir que no depende de la enfermedad, tampoco depende de la pitoxina que en todo caso está con pequeñas diferencias alrededor del mundo y de las variedades de abejas que son mínimas. Las únicas variables que podemos modificar son las del paciente, son las del individuo al quien vamos a actuar, es decir, tenemos la pitoxina un poco estable pero el paciente es el que es diferente, ¿no? Podemos encapsularlo en un mismo diagnóstico, pero no todos son iguales. Según la medicina tradicional china, según los conceptos científicos de otros sistemas médicos, los seres humanos no enfermamos de la misma manera ni de la misma forma y la base emocional está siempre comandando el tema original del origen de la enfermedad. Pero las vías con que estos problemas se llega a un diagnóstico no son los mismos. Por lo tanto, si es que tenemos varias maneras de diferenciar. ¿Sí? ¿Sí, José? Doctor Andrés, suba un poquito el volumen de su voz para poderla escuchar mejor. Ah, ya, perfecto, listo. Gracias. Ahí creo que estoy un poco más cerca, aunque no puedo yo comandar este, el sonido que está llegando, pero voy a tratar. Ahí está perfecto, ahí se escucha bastante mejor. Bueno, entonces, como les decía, la base emocional coexiste y eso no es modificable. La pitoxina existe, tampoco es modificable, digamos a breves rasgos, pero el individuo, el ser humano que enferma, ese sí tiene varias variables, varias formas de alimentación, cultura, raza, genética, forma de vida y otras cosas más que puede determinar que una persona enferme de una forma o de otra. dos, tres, cuatro, cinco, cien, mil personas pueden tener artritis, pero no todas las mil se enfermaron de la misma manera. Y si no se enferman de la misma manera, tampoco podemos curarlos de la misma forma y con una sola manera. Entonces, desde ese punto de vista, nació la necesidad de hacer protocolos y procesos, no para molestar a la gente, sino para estructurar que este conocimiento que se ha logrado sea efectivo en la mayoría de personas, siempre y cuando tomemos en cuenta que es el individuo, es el paciente quien nos va a indicar cómo proceder, más no el terapeuta, más no las abejas. Algún momento comentaba que las abejas no hacen apiterapia. Las abejas lo que quieren es defenderse y si van a atacarle, pues lo que quieren hacer es neutralizar y en esa neutralización puede matar a una persona inclusiva. Entonces, hablar de que las abejas hacen apiterapia no es lo útil ni lo práctico. Que un terapeuta tiene en sus manos el potencial es totalmente diferente y es ahí a donde vamos a llegar. Entonces, avanzando con el tema de protocolos, creo que podemos ver aquí, pueden ver ustedes, que yo he dividido en 11 ítems y el doceavo ítem es la epidemiología ecuatoriana y estos protocolos los he dividido en cuatro partes para esta conferencia como, como, solo como tema informativo. Un protocolo de inicio y antecedentes. Es importante saber de dónde viene esta persona, qué problemas tiene, qué edad tiene, cuál es su género, en qué trabaja, qué hace, qué piensa, cómo piensa, cómo actúa, cómo se interrelaciona, porque si no tenemos los antecedentes, no podemos hacer absolutamente nada. La siguiente parte es los protocolos de acostumbramiento, tratamiento y mantenimiento y en esta conferencia vamos a tratar el protocolo de acostumbramiento, que me parece que es el tema más importante para empezar a hablar de todas las cosas. La siguiente es todo lo que hablamos de dieta, actividad física, problemas emocionales y uso de productos de colmena, que es algo fundamental porque la apiterapia se basa y se centra en el uso de todos los productos de colmena para obtener un efecto de equilibrio en el cuerpo y es el mismo cuerpo el que se va a recuperar, el que se va a curar y con apiterapia vamos a activar los sistemas inmunológicos de defensa. Y por último, el protocolo de terapia por cada enfermedad, las recaídas que son muy importantes y la hipersensibilidad y alergia que también deben ser temas muy, muy, muy de mantenerlo siempre en la mente. Entonces, como vemos que con estos protocolos que están escritos en el libro que lo hice, pues trato de estandarizar para que la gente, antes de ponerse a hacer la apiterapia, pues tenga un conocimiento más bien estructurado y la mente activa a tomar decisiones sobre un problema con el cual una persona nos consume. Vamos a avanzar ahora con el tema de acostumbramiento. Como les dije, todos estos protocolos son horas y horas y horas de trabajo, así como estadística y así como para aprender, pues tomará mucho tiempo. Por eso es que he tratado de cerrarnos a un tema importante. En el caso de acostumbramiento, ¿qué buscamos? Buscar el equilibrio y la fortaleza propia de la persona con una inducción suave. Nunca podemos comenzar con 4, 5, 10, 20 piquetes de abejas porque no es lo adecuado, no es un ataque, como le digo, y la abeja tampoco está haciendo el proceso. Entonces, la inducción debe ser suave. Ahora, para una persona puede ser suave una microaplicación, pero para otra persona puede ser suave 2 o 3 abejas en el mismo sitio. Eso es lo que tenemos que descubrir en el momento y ese es el arte que tenemos de tomar decisiones cuando hacemos el uso de la pitoxina. Espacio de tiempo para respuesta, obviamente no podemos estimular todo el tiempo. Siempre tiene que haber un espacio para que el cuerpo reaccione y les indique qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que deben proceder. El ascenso al estímulo siempre debe ser gradual. Los lugares al inicio son dolorosos, se hinchan, se inflaman, molestan, pero después se produce un acostumbramiento de la piel y del lugar. Eso también hay que tomar consideración. Una persona que se ha picado, por ejemplo, un apicultor que suelen picarle las abejas generalmente en las manos o en la cara, por más que haya sido picado de abeja, si es que recibe una picadura de abeja, tal vez en el tobillo, se le va a hinchar el tobillo. O sea, eso es importante saber que la piel tiene esa adaptación al estímulo que vamos a realizar. Entonces, cuando cambiamos de lugares, tenemos estructurado un paciente que recibe, por ejemplo, los nudillos de los dedos y quizá está acostumbrado ahí, pero confiando en ese acostumbramiento, nosotros nos pasamos a picar en otro sitio del cuerpo, se va a inflamar otra vez, le va a dar fiebre quizá. Entonces, la reacción del cuerpo es adaptativa hablando de piel. Eso hay que tener mucha consideración y no solo porque ya viene picado, pues, tener la confianza de que no va a pasar nada. Eso es un error grandísimo. Focalizar puntos específicos, planificar a las aplicaciones antes de empezar. Cuando yo me siento en terapia con un paciente, yo le escucho todo lo que tengo que saber, analizo, indago todo lo que tengo que preguntar, establezco un plan terapéutico y una vez que establezco el plan terapéutico, me acerco al paciente al examen físico y realizo el procedimiento, sea de prueba de sensibilidad o de aplicación según en la etapa en que nos encontremos. Yo cuando estoy frente al paciente, no me pongo a pensar que si será bueno aumentar un punto de acupuntura o será bueno aumentar otro sitio de aplicación que me dijo ese momento que le duele el hombro cuando el tema era manos o el tema era espalda. Es decir, no puedo cambiar el plan. Cuando se pilotea un avión no se puede cambiar el plan porque de los cambios de planes surgen problemas, surgen inconvenientes y eso es lo que tenemos que tener estructurados. Si usted pensó bien lo que está haciendo y sabe lo que está desarrollando, no puede usted cambiar el plan de un segundo a otro porque surgen problemas. Mantener el esquema y adaptar de una manera lenta como les había indicado, identificar reacciones excesivas o inusuales. Es bien importante observar la piel del paciente, ver en dónde se aplicó y después de los días que sean necesarios, volver a revisar cómo está el sitio de aplicación. Para eso inclusive hay que tomar una fotografía del lugar o seguir, en el caso del software de epiterapia que llevo yo, pues un sistema estructurado en donde yo sé en dónde fue realizada las últimas aplicaciones y cómo está el esquema terapéutico para no perder la mente es frágil. Cuando se atiende muchos pacientes puede haber problemas y con esto pues evitamos este asunto. Este es un cuadrito que quería mostrarles de algunas personas que ya me han escuchado y lo han visto. Eso es uno de los principales metas que se debe tener en el uso de la pitoxina es determinar dos cosas. Primero, la respuesta del paciente y segundo, la tolerancia a la aplicación. La tolerancia se mide en porcentajes, ya vamos a ver más adelante, y la sensibilidad, es decir, la respuesta del paciente se mide en letras como dice aquí, A, B, C, D, E, F, G, H, I y O. Entonces, la letra A es enrojecimiento leve y como podrán ustedes leer, cada una de las letras significa una respuesta. Es decir, yo a lo que estoy mirando estoy colocando una graduación, un valor. Es decir, si es que hubo un enriquecimiento leve, le marco A. Y si es que ustedes ven aquí abajo, la decisión del proceso a futuro, es decir, 5 a 30 minutos y 7 a 10 días después, nunca se hace una aplicación antes. Se puede hacer, pero no es lo adecuado. Es como cambiar el plan de vuelo que les indiqué. Se debe hacer las cosas siguiendo un protocolo. Si es que yo tengo una respuesta tipo A, tipo B o tipo C, puedo realizar un acercamiento igual o menor en otro lugar y no más de tres lugares. Entonces, cuando usted hace una prueba de sensibilidad y tiene una respuesta de cualquiera de estos tipos de aquí, usted observa el protocolo y procedimiento y toma la decisión a continuación. ¿Por qué enmarcarse en este tipo de procedimiento y protocolo? ¿Por qué es lo que ha dado resultados? No porque yo digo o porque el doctor Castillo indica que es así. No, porque la estadística me dijo a mí qué es lo mejor, qué es lo más útil, qué es lo menos peligroso, qué es lo más efectivo y que el riesgo se reduce o se minimiza y lo que se aumenta es la respuesta terapéutica. ¿En qué porcentaje de pacientes? Pues ya lo vamos a ver más adelante. En todo caso, siempre es importante que usted defina una vez que estimuló con la prueba de sensibilidad o con la terapia en sí. Usted defina al paciente si es un paciente con respuesta A, B, C, D, E o algunas de las respuestas que están aquí. Cuando un paciente que estuvo en una respuesta generalmente tipo A y usted al hacer la prueba de sensibilidad, ojo que se repite cada sesión que se va a realizar en el futuro como un procedimiento protocolizado. Si usted hace la prueba de sensibilidad y le da una respuesta de tipo D, siendo un paciente tipo A, algo está pasando. Está intoxicado, hay problemas con el hígado, tomó medicación, tuvo algún problema emocional, tuvo algún inconveniente, no está adecuado para recibir la información que se le va a entregar. Por lo tanto, usted considera suspender el tratamiento o cambiar el plan. Pero esto se ve inmediatamente después de la prueba de sensibilidad. Y ahí la importancia de hacer la prueba de sensibilidad cada vez que usted mira de nuevo al paciente. Por más de que venga confiado, por más de que sea apicultor, acuérdese que un error determina que la apiterapia y el uso de la apitoxina queden nada. Así curemos a millones de personas, un solo error determina que terminemos en lo peor del mundo. Entonces, acuérdese, una persona que me pregunta cuántas abejas tengo que picar en este tipo de paciente y en dónde tengo que aplicar, las respuestas van ahí. Primero, determine cuál es la respuesta de sensibilidad del paciente. Por eso tiene que hacer una prueba de sensibilidad, que será tema de hablar en otro momento porque, como le digo, no podemos abarcar todos los temas en una sola conferencia. Segundo, una vez identificado, vamos a ver qué tolerancia tiene. Ahora, si pudiera preguntarles, siempre me gusta ser interactivo con la gente que está ahí. La tolerancia, como usted pudo ver, la sensibilidad la va a conocer cuando usted hizo la prueba de sensibilidad. Es decir, acercó el aguijón a 90 grados, aplicó en pequeña cantidad, en ínfima cantidad, no se levantó más de un milímetro la piel en un punto de acupuntura que yo prefiero VG14, que es aquí en el hueso que tenemos salido entre el cuello y la espalda, y determino si es A, B, C, D o E. Primer paso. Segundo paso, la tolerancia. ¿Usted puede determinar la tolerancia inmediatamente después de haber aplicado? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque usted debe dejar que el cuerpo se adapte al estímulo y después de tres a siete días, usted le va a preguntar al paciente cómo se sintió, qué problemas hubo, qué cosas sintió además del malestar, de la picazón o algo más, y ahí va a determinar usted la tolerancia. Es decir, que un paciente puede ser tipo A, la respuesta con un enrojecimiento leve, pero la tolerancia puede ser de cero a veinticinco, es decir, no tolera el estímulo que le hizo. ¿Por qué? Porque tuvo fiebre, porque se linchó, porque aparecieron vesículas después de dos días, y aparentemente era una persona que tenía una respuesta de sensibilidad bastante bueno, pero su tolerancia fue muy baja. Es decir, la tolerancia que está indicada en esta diapositiva, muy baja, baja, media o alta, usted la sabrá después de siete días, o de tres días, cuando le vuelva a ver y le vuelva a preguntar. Entonces, ahí tendrá un paciente A, cero veinticinco, o B, cincuenta setenta y cinco, o C, veinticinco cien, veinticinco cincuenta, perdón. Es decir, usted categoriza a la persona. ¿Para qué sirve esto? Porque la próxima vez que se siente frente a un terapeuta, y todos manejemos este tipo de conceptos, el terapeuta que se siente en vez de mí ahora aquí en este consultorio, sabrá qué hacer, o cuál es el siguiente paso a seguir con esa persona. Si es que nosotros actuamos de una manera solo de que ya tolera las picadas y hago lo que quiero, vienen los fracasos. Otra vez es cambiar el plan de vuelo, y los fracasos terapéuticos están ligados de este tipo de problemas. Vamos ahora a hacer un ejemplo, ojalá haya llegado la información que quería clave a ustedes, la sensibilidad y la tolerancia, y bueno, después aprenderán cómo categorizarlo, porque eso es un efecto secundario, pero el conocimiento que quiero que quede grabado es que cada paciente tiene que ser categorizado. ¿Para qué? Para tomar la mejor decisión después. Vamos a ver ejemplos. En este ejemplo que les he preparado, quería ser muy didáctico, primero de julio del 2020, se realiza una prueba de sensibilidad. En BG14, que les he indicado, vaso gobernador 14, aquí entre la unión de C7 y D1, cervical 7 y dorsal 1, el hueso que tenemos salido. Yo prefiero hacerlo en ese lugar, llevo más de 14 años haciéndolo ahí, y he tenido una buena respuesta, y más que todo, he podido determinar la sensibilidad y la tolerancia, que es lo que ahora estamos viendo. La respuesta de ese paciente fue respuesta tipo B, un enlojecimiento un poco marcado, pero no se hizo ningún tipo de pápula, quiere decir que la respuesta está dentro de los límites adecuados. ¿Qué me dice el procedimiento? Que puedo hacer dos o tres puntos más, con igual intensidad, no con mayor intensidad, con igual intensidad o menor intensidad, porque yo con una respuesta tipo B, ya tengo efectos terapéuticos. Entonces, no necesito pasarme a estimular más, a correr riesgos innecesarios, a hacer que se forme una sensibilidad a una alergia, si con una respuesta B, está más que determinado por estadística de que ya existe un resultado. La respuesta tipo B, como vemos aquí, se dio a los 30 minutos, que es una respuesta bastante fidedigna. Siempre hago dos mediciones, a los cinco minutos y a los 30 minutos. En el caso del paso siguiente, una vez que analice todo, hice productos de colmena, recomendé dieta, actividad física, ejercicio, control emocional y todo lo que envuelve al tema de la apiterapia, pues hice la micropuntura, como había indicado, en el área de dolor, no específico que porque no es un paciente, digamos, real, es un paciente didáctico y también en un punto de acupuntura general o específico de acuerdo al grado de conocimiento que usted tenga. Por ejemplo, estómago 36, intestino grueso 4, que son puntos de acupuntura de uso, digamos, regular, que está ligado para ayudar a la mayoría de patologías y que podrían ser puntos abiertos y que se podría utilizar con tranquilidad. Ahora, la ubicación es importante. Hablando de puntos de acupuntura, el estómago 36 está en en la rodilla, abajo de la rodilla, un costado. Acuérdese que los extremidades son más sensibles a la respuesta a la aplicación de la pitoxina, igual que las manos, igual que la cara. Por eso siempre ocupo yo una zona de espalda que es mucho más tolerante, especialmente en el inicio del procedimiento y después puedo ir bien. Acordándome que yéndome a extremidades o algo, podría la respuesta B que encontré no ser la misma. Entonces, la que yo tomo en consideración es la respuesta B que encontré en el punto de la espalda, BG14. No utilicé ninguna sedación, no utilicé el hielo. ¿Por qué? Porque el hielo enrojece, porque el hielo también evita que se lea bien la respuesta A, B, C o D y también podría enmascarar porque al estar frío la sustancia no pasó al torrente vascular con la misma rapidez, puede ser un aliado para mi trabajo, pero en el caso este yo quería saber la respuesta de la persona. Entonces no ocupé ningún tipo de paliativos, hablando de cremas, geles, cera, propóleos, limón, café, tomar, aplicación de cremas locales, cera, nada en absoluto. La técnica que utilicé fue micropuntura, extrayendo el aguijón de la abeja y aplicando a 90 grados, que es hablando de prueba de sensibilidad, es el estadio número 4. Las personas que han tenido la oportunidad de leer el libro, pues sabrán de qué hablo, pues y los que no, pues es extraer el aguijón y es la etapa ya invasiva de la sensibilidad que hace a 90 grados, que se aplica una pequeña cantidad y la piel no debe levantarse un milímetro después de haber agarrado la piel con el aguijón, tiene que ser inmediato. Eso es más que suficiente, inclusive para hacer terapias y eso lo dice la estadística. El porcentaje de tolerancia, como les dije, es indeterminado porque como es la primera sesión, yo no puedo saber si ese paciente es tolerante o no, pero la respuesta de sensibilidad, esa ya la tengo, es tipo B, por eso está en rojo aquí. Hipersensibilidad o alergia a las dos horas que estuvo en el consultorio conmigo, pues fue negativa. A veces se da que aparentemente la respuesta es A, B o C, pero inmediatamente produce vómitos, náuseas, pérdida de conciencia, comezón de las manos, comezón de la cabeza y la respuesta puede haber sido A, B o C. Esto nos da una pauta a indicar de que los pacientes y la respuesta de sensibilidad puede pasarse de la A a un Shogun afiláctico. Esto es poco probable, pero es posible. Por eso es que hay que cuidarse extremadamente en el uso de la pitoxina y en especial en la categorización del paciente y en especial aún más en las primeras etapas de tratamiento, en donde el terapeuta tiene que estar consciente de todo lo que está haciendo al estimular con este tipo de sustancia. Y la puntuación del médico paciente, que es como yo determino cuán bien está el paciente de una manera cualitativa o cuantitativa, en una escala del 1 al 10, está en el número 1 porque es un paciente que recién empieza el tratamiento. Vamos después de 7 días después, el 8 de julio. Cuando me siento a hablar con él, este paciente me refiere una comezón moderada de 3 días. Normalmente debe molestar de 1 a 2 días, pero no 3 días. Y la aplicación de hielo local, es decir, que no fue tan placentero. Pese a que hubo una buena reacción, no se hizo pápula, solo se quedó rojo la aplicación que hice. Sí le causó molestias a este paciente 3 días después y me refería a que le daba mucha comezón y que le daba muchas ganas de rascarse durante los 3 días y eso no es tan normal. Quiere decir que esa persona, hablando ahora sí de tolerancia, no es tan tolerante. Pese a que no hubo pápula ni nada en el estímulo. La sensación de calor corporal el primer día dice que no se tomó la temperatura, pero que sentía calor en el cuerpo y que pese al sueño profundo, sudaba en la noche. Entonces, son síntomas de que no tiene muy buena tolerancia, que sí puede hacerse la terapia, pero que yo no debo excederme de eso, pero el sueño profundo también me indica de que sí hubo una liberación de histamina, se activaron los sistemas mediadores del sueño, entre ellos la serotonina, se activó un montón de sistemas neuroendócrinos, que nos hizo determinar de que esa persona está recibiendo alivio. Por lo tanto, me dirá, si es que es lo más probable, de que las molestias en algo se dieron, que está un poco mejor después de 8 días. Al examen físico veo que la aplicación aún se ve la picadura que le realicé hace 7 días, no hay edema, no hay enroquecimiento, pero es visible un pequeño punto en el sitio de aplicación. Entonces, ¿cómo yo evalúo a este paciente? Como una respuesta B, pero con una tolerancia muy baja, de 0 a 25. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo ascender a una picadura completa. Es más, no es necesario. Capaz que lo puedo hacer, pero la pregunta es, ¿para qué exponer a la persona a un riesgo innecesario? Si con lo que está haciendo, por estadística, por ética, va a tener resultados terapéuticos. Entonces, no necesita usted meterse en un campo en el cual las cosas podrían complicarse. La prueba de sensibilidad, la vuelvo a repetir, tengo una respuesta de tipo B a los 30 minutos, es decir, que al estímulo estamos correctos. La reacción que el paciente tiene en los días subsecuentes a la aplicación de un mínimo estímulo, porque es una respuesta B, es casi nada, es el inconveniente. El cuerpo no está tolerando bien el estímulo. Y si es que yo me voy a una, dos, a tres, a cinco, a diez, a veinte abejas, de una vez, primero, un riesgo más innecesario, y segundo, podría traer problemas a la adaptación futura, y lo bonito que estamos ascendiendo en la curva de mejoría, podría convertirse en fracaso terapeuta. Es ahí en donde el terapeuta tiene que tener la premura de no seguir estimulando más. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Con las preguntas que le hizo, y la comezón, y la sudoración, y el sueño. Entonces, ¿cuál es mi proceder en la segunda sesión después de siete días? Igual le hago una micropuntura sacando el aguijón, aplico en áreas de dolor, en este caso no específico, porque como les digo, no es un paciente exacto, sino es un paciente que nos hemos inventado, en un punto de acupuntura general, y quizá en un punto de acupuntura específico. Es decir, tres lugares más, no más intensamente, en otros puntos que quizá me logren. Por ejemplo, desintoxicar el cuerpo, en el caso de hígado tres, por ejemplo, mejorar otras otras vías, o considerar un apoyo energético usando estómago 36, intestino grueso 4, o vejiga 23. Entonces, en esto no me voy a profundizar mucho porque la charla no es de acupuntura, pero lo que quiero que sepan es que podemos utilizar puntos de acupuntura, no demasiados. Los acupunturistas dicen que no hay que aplicar en muchos puntos de acupuntura, sino en los necesarios, y no abusar de la cantidad de estímulos que se va a hacer. Hablando de la energética que estamos logrando, hablando de canales energéticos, y hablando obviamente de la pitoxina, que va a tener un estímulo permanente, y si imagínense, en siete días no desapareció y está visto el sitio en donde yo le apliqué la picadura de abeja, quiere decir que es haber dejado un estímulo ahí siete días completos, pues, y el efecto terapéutico estará ligado más que a la pitoxina al lugar en el que se aplicó. Entonces, ahí viene el estudio de los puntos, el estudio de los lugares en los cuales podemos aplicar, y eso será pues tema de otras conferencias. En este caso utilicé un poco de sedación, hielo local, sin pasarme de la cantidad. La técnica fue micropuntura, extraíndole y la puntuación del médico fue número uno y del paciente fue dos. Es decir, que el paciente se sintió mejor, refirió a mejoría, está quitándole el dolor, y yo no necesito hacer un estímulo mayor, sino igual o menor, tal como dice los protocolos que hemos indicado. El proceso continúa, después de quince días de haber iniciado, hemos aplicado otra vez la anamnesis, y me he preguntado sobre qué es lo que ha sucedido, y el paciente me dice que la comezón fue leve un solo día y que se desola, ya no fue necesario aplicar hielo, que ha mejorado el sueño y ha desempeñado una mejor actividad física, y que ha disminuido notablemente el dolor en el área local. Entonces, en mi segundo acceso, en mi segunda terapia que le hice al paciente, hice lo que mejor se debía hacer. Es decir, el mismo estímulo y tres más igual o menor, y los efectos terapéuticos son notorios a los quince días de haber empezado. Quizás si yo, confiando en que la prueba de sensibilidad en la primera fue adecuada, en la segunda apliqué tres o cinco o diez o veinte abejas, a los quince días, o el paciente no regresaba, o tenía efectos peligrosos de hipersensibilidad o alergia, o igual se sentía bien, se sentía mejor, se sentía que había mejorado, que el dolor se había ido, pero ojo, no son todos los casos. No podemos jugarnos a exponer a una persona a un riesgo innecesario y un veneno y a una toxina, si con el efecto terapéutico que estoy explicando ahora, estoy llegando a los resultados. A mí me interesan los resultados, más no aplicar a pitoxina en cantidades, porque no es necesario. Ojo, habrán casos que hay que hacerlos, pero esos casos serán individualizados y el terapeuta sabrá ascender la dosis gradualmente hasta obtener resultados. Y una vez que obtiene resultados, suspender la terapia, eliminar la terapia y aliarnos a los otros productos de colmena y a los otros sistemas médicos, acupuntura, ozonoterapia, acupresión, masoterapia, iridología, reflexología, para obtener el efecto terapéutico, dieta, actitud, ejercicio, emociones, control emocional y uso de productos de colmena de base. Eso va siempre. Vemos que la tolerancia que empezó de 0 a 25, ahora le puntúo de 25 a 50, es decir, es baja, pero es más tolerante. Y lo que me guío yo es en la respuesta terapéutica, que en este caso yo le puntúo como número 2, médico 2 y paciente 2. Es decir, se está teniendo efectos terapéuticos y no necesito estimular más cantidad. Entonces, igual apliqué en otros puntos de acupuntura específicos y generales y en áreas de dolores me amplié al lado bilateral, tanto del lado izquierdo como lado derecho para tratar de equilibrar el estímulo que estoy haciendo. Utilicé hielo local y vamos con un buen pronóstico. Entonces, en resumen, el paciente nunca tuvo una aplicación previa de ovejas, intolerante, pero con capacidad adaptativa, respuesta rápida al estímulo con resultados adecuados. No es necesario aumentar dosis ni estímulo mientras denota mejoría progresiva y el pronóstico de este paciente es estupendamente bueno. Se va a recuperar pronto y si usted incidió sobre la base emocional, cambió su forma de vida, cambió su forma de comer, su forma de hacer ejercicio y de respirar, usted tiene un paciente que ha sido estabilizado en poquísimo tiempo. Recomendaciones, no olvidar otras partes de la terapia, no menospreciar cada dato que recibe, no apresurar estímulo si no hay respuesta, aumentar, espera si es que hay mucha sensibilidad o baja tolerancia, no aumentar la dosis de estímulo bruscamente, usar paliativos o colaboradores con adaptación, igual atento a recaídas para ajuste de la terapia y no confiar únicamente en la pitoxina. Solo pensar que la pitoxina va a ser el efecto es el mayor error que podemos tener como terapeutas. Aquí hay un cuadrito de este paciente que es la mayoría, es entre el 30 y 50 por ciento, 3 a 5 de 10, hay este tipo de respuesta. Entonces vemos en rojo los estímulos que realizo, como van ascendiendo gradualmente y vemos en amarillo y en verde la respuesta del paciente y la puntuación del médico siempre es en ascenso. Yo he llegado a cuatro lugares de estímulo, hablando de lugares porque puede ser también un porcentaje eso de ahí, no solo lugares y después he disminuido al mínimo, es decir, a la prueba de sensibilidad y a los dos o tres puntos de ese lugar y la respuesta del paciente es espectacular. ¿Qué quiere decir? Que no necesito aplicar a pitoxina. Ahora vemos aquí un ejemplo que les puse para que se den cuenta. Cuando hay una recaída, pues subo el estímulo, no al punto inicial, al punto máximo inicial, solo por la recaída y la respuesta sigue siendo buena y vuelvo a bajar a la mínima cantidad de estímulo necesario para que ese paciente esté estable. Entonces, esta curva es la óptima, esta curva es la que más se debe tener, no será siempre obviamente, pero para que ustedes sepan y para empezar la apiterapia, creo que al ver este tipo de curvas, que es el gráfico de cada uno de los valores que les he indicado antes, es placentero saber de que estamos teniendo estupendos resultados y que estamos haciendo distintas cosas. Nada más, por ahora creo que he sido conciso en el tema, perdón si me alargué un poco, y aquí tenemos una página web en donde me pueden ubicar con toda la información de productos y servicios que hago, incluido el software de epiterapia que está a disposición, ya lo estamos trabajando y manejando, el blog, productos, servicios, cursos de formación, que pronto estaremos dando un curso de formación avalado por la Asociación Ecuatoriana de Epiterapia y avalado por la Universidad Técnica de Ambato, online, con los certificados y con la acreditación de la Asociación Ecuatoriana de Epiterapia, eso está pendiente, y obviamente el asesoramiento que estamos dando gracias a todos los colaboradores que aquí nos prestan su plataforma, Angélica, Gustavo, a José y a todos los que estamos, a Luciana, que estamos conformando la Federación Latinoamericana de Epiterapia, que tiene gran acogida ahora, pues y que esperemos que sean más y más la gente que se una a estas ideas nuevas, a estas ideas interesantes para lograr los mejores efectos a nivel de comunidad y más que todo para ayudar a la gente que es lo que más necesita, no sólo por el COVID, sino por todo tipo de problemas que están teniendo al momento. Muchas gracias por su tiempo, gracias a su colaboración y cualquier cosa, pues estoy presto a recibir sus preguntas y ayudar en todo lo que sea posible. Al contrario, doctor Andrés, muchísimas gracias por su participación, de hecho tenemos ahorita todavía personitas accesando la salita de Zoom, tenemos también Facebook Live con más de 40 personas. Muchísimas gracias, tenemos preguntas para el doctor Andrés Castillo, Rafael Velázquez nos pregunta si ha realizado el tratamiento de artrosis de rodillas con el tratamiento de la picadura de la abejita o con la inyección del veneno de abeja. Sí, con ambas, con ambas, con los dos mecanismos está totalmente utilizado, es más, es una de las patologías con mayor cantidad de prevalencia e incidencia en los consultorios de apiterapia de Latinoamérica, entonces los efectos son efectivamente buenos. No sólo apitoxina, como digo, siempre hay que ver que el estroma, la estructura de la rodilla, de la articulación, esa está ligada a matrices de nutrición y crecimiento y el polen y el pan de abeja están en ligados a este tipo de procesos, no sólo la apitoxina y también la jalea real que es el que está comandando todo lo que son mecanismos de agua, la gente que tiene problemas de agua pues debe ser regulado todo lo que es riñones y vejiga para que la artrosis tenga un efecto terapéutico. Entonces, como les digo, ahora hablamos, ahora hablamos de apitoxina, pero allá o hablando una pregunta de artrosis o de un paciente que tiene ese tipo de problema, pues hay que enfocar siempre globalmente todo el proceso, caso contrario, el fracaso está a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar preguntitas también de Facebook Live. Irene Elizabeth nos comenta, ¿cuáles serían los medicamentos alopáticos altos en miligramos que están contraindicados en un tratamiento con apiterapia? Bueno, contraindicados estaría un tema muy cerrado, ¿no? Yo creo que hablaríamos de productos que se contraponen y también que facilitan el efecto. Si es que la apitoxina es hemorrágico y tenemos anticoagulantes, pues obviamente el efecto va a ser desastroso, va a haber hemorragias y sangrados. Si es que tenemos una apitoxina que es inflamatoria y el efecto que quiero tener yo es una inflamación en el lugar para estimular el punto de acupuntura y esta persona toma corticoides, los corticoides estarían evitando que la apitoxina tenga un efecto terapéutico adecuado. Un analgésico en una persona que tiene artrosis podría ser, por ejemplo, un ibuprofeno o un...